Hola, hola chicos. Para los que no se pudieron conectar hoy en el curso de Medio Natural o los que entraron un poquito tarde, este video es para explicarles un poquito de lo que trabajamos hoy día miércoles. Hoy únicamente trabajamos la evaluación diagnóstica que se encuentra en la página 8 y 9 de tu libro de Medio Natural. También estuvimos compartiendo un poquito de la tarea que realizaron de las 5 ciencias naturales que son física, química, geología, biología y astronomía. Todos compartieron o al menos la mayoría compartió una definición un poquito diferente y estuvimos hablando de lo que estudia cada una de ellas y que en conjunto se dedican a estudiar los fenómenos de nuestra naturaleza. También estuvimos aclarando algunas duditas de la evaluación diagnóstica. Eso fue todo lo que trabajamos hoy. Si alguien entró tarde o no se pudo conectar, por favor ver este video y ponerse al día. Si no han terminado su evaluación diagnóstica, solamente hoy la pueden realizar y tomarle foto y enviarla por vía Messenger. Yo creo que ya la mayoría me agregó, aparezco como Amanda Donis. Entonces, por favor, termina su evaluación diagnóstica. Y si hay alguien que no ha hecho la tarea de las 5 ciencias naturales, también solo hasta hoy la pueden realizar. Y hasta hoy en la tarde me la pueden enviar por vía Messenger. No hay tarea para mañana, así que únicamente les queda ponerse al día a los que no han terminado de hacer esas actividades y mañana seguimos aclarando dudas y todavía les queda algo pendiente ahí de la evaluación diagnóstica. Entonces, nos vemos mañana. Eso fue todo lo que trabajamos.